Yo creo, a ver, aquí lógicamente han habido a lo largo de estos días, estas semanas, estas últimas horas, muchísimas especulaciones. Creo que no hace falta decir que por parte de la que se está hablando, de la presidenta de la Diputación de Barcelona, es que vamos a poner en el centro de nuestra acción como prioridad a los municipios y a los ciudadanos. También que esta Administración va a ser una Administración al servicio de todos, de todos los ciudadanos, de los más de 5,7 millones de personas que viven en la provincia de Barcelona, sin distinción de a quién han votado, sin distinción de si han votado o no o si coinciden con el color político que yo puedo representar. Por tanto, que nadie sufra. Esta va a ser una institución que va a trabajar para los 311 ayuntamientos y 311 municipios y que vamos a intentar que todo el mundo se sienta cómodo cuando mire a la Diputación de Barcelona.